La teleportación cuántica es una operación que nos permite transmitir información a distancia empleando o aprovechando unas propiedades que se llaman propiedades de correlación. Lo que se suele hacer es utilizar lo que se llama en mecánica cuántica un conjunto de estados que están correlacionados. Se distribuyen entre los dos extremos de la comunicación. Si yo soy uno de esos extremos y luego quiero transmitir un bit de información, un estado de información, lo mezclo con mi estado, pero como ese estado que yo me he quedado está correlacionado con el del destino, una vez que yo modifico el estado mío por combinación, el del destinatario también se cambia automáticamente, instantáneamente. Los campos que pueden beneficiarse de la teleportación cuántica son, lógicamente, las comunicaciones seguras, por supuesto, porque evidentemente hay un grado muy grande de confidencialidad, porque la correlación inicial entre la fuente y el extremo, los dos integrantes de la comunicación, no puede averiguarse una vez que ya se ha distribuido. Por ejemplo, para hacer una comunicación segura utilizando teleportación cuántica, una de las posibilidades es utilizar un agente intermedio. Por ejemplo, si estamos entre los dos extremos, ese agente intermedio nos distribuye un estado correlacionado a los dos extremos. Una vez que nos ha llegado, ya podemos utilizar esa información para realizar esa comunicación de manera segura, sin que la presencia de ningún espía intermedio pueda, digamos, adquirir información. En todo caso, como mucho, podría eliminar toda la información, pero él o ella no podría adquirir la información. En principio, para todo tipo de aplicaciones que requieran una codificación, no tienen por qué ser telecomunicaciones de datos, pueden ser imágenes, pueden ser otro tipo de información. Por ejemplo, en el futuro, puede llegarse a poder reproducir en dos laboratorios separados el mismo experimento a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!